¡Suscríbete al canal! La verdad que fue una experiencia muy grata porque el hecho de poder manifestar lo que uno hace lo que uno aprendió a querer con tanto tiempo es una oportunidad única para cualquier artista Uno siente que pone el alma, que pone la vida que muestra su corazón en cada rutina porque sentimos que realmente es una manera de vivir y es una manera de mostrar lo que uno tiene adentro de poder expresar lo que dice una música o lo que dice la letra de una música con el cuerpo es cuando realmente nos sentimos muy felices Son de Córdoba y se presentan en el escenario de talento argentino Última presentación y ya se viene la postulación del jurado Son los chicos de Córdoba, son Gabriela y Flavio y así se presentan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!